cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt maestro ley martín conozco a un coronel de la policía que se llama álvaro enrique gómez delgado álvaro enrique gómez delgado coronel retirado de la policía y él a propósito de esta situación que vive el mundo me envió un documento bien bien interesante que quiero compartir con los oyentes de esta columna seguridad y manejo de crisis seguridad y manejo de crisis el documento dice nada mejor que una crisis real para aprender sobre seguridad este mensaje de 2005 de hace 15 años del presidente jorge bush es un excelente ejemplo claro y conciso que nos da un decisor político de ese nivel sobre planeación estratégica para enfrentar una amenaza incierta pero real aquí un resumen del mensaje con nuestra interpretación y aportes para que todos los colegas lo aprovechen de la mejor forma en los diferentes roles y niveles que ocupen en sus organizaciones públicas o privadas uno debemos anticiparnos a la amenaza para eso es la inteligencia sí señor dos si no sabemos cuándo y cómo nos atacará la amenaza sólo de estar debidamente preparados para enfrentarla dependerá que el daño sea menor tres si a una amenaza se le permite crecer será incontrolable cuatro no es necesario esperar a que la historia se repita para aprender de ella cinco hay que diseñar una estrategia para enfrentar la amenaza que cubra al menos los siguientes aspectos a detección temprana de lo que ocurre en cualquier parte del mundo en nuestro entorno de interés etcétera b protección a nuestra gente a nuestros activos más preciados tomando las medidas del caso c preparación para responder rápidamente ante la amenaza tener un plan de respuesta seis se deben combinar esfuerzos en todas las áreas de la organización pública o privada empresa o institución gobierno etcétera siete todos debemos estar involucrados en la responsabilidad de enfrentar la amenaza ocho dice el presidente bush se deben asegurar los recursos necesarios para enfrentar la amenaza adicionalmente esta crisis ha roto algunos paradigmas como aquel que nos señalaba a las naciones más desarrolladas y civilizadas por su grado de preparación y respuesta ante los retos lo nuestro siempre ha sido marcado más por la improvisación eso que he llamado con cierto humor el plan chiripa en otras palabras esperemos a ver qué pasa y ahí resolvemos pues bien hoy vemos como si bien nos seguimos caracterizando por un un seguro sesgo de atrasos en nuestra estructura mental para entender el progreso en muchas materias parece que al menos hasta ahora y a pesar del reto que supone coordinar los diferentes niveles de la administración pública en colombia y en muchos otros países de la región por decirlo menos y las limitaciones propias de nuestro presupuesto hemos sabido dar una respuesta más oportuna de país más desarrollado ante el evidente riesgo de la amenaza del covid 19 mensaje final para nuestros presidentes de empresa gerentes de país gerentes generales etcétera escuchen a sus gerentes de seguridad cuando estos los alerten sobre potenciales amenazas y a mis colegas esforcémonos por no cesar en el empeño de llevar el mensaje a pesar del riesgo inherente de que para hacer oídos sordos al mensaje siempre sea más fácil cortarle la cabeza al mensajero oiga qué interesantes estas enseñanzas estas reflexiones y este mensaje que me envió el coronel álvaro enrique gómez delgado coronel retirado de la policía y asesor en temas de seguridad en días pasados les leí algo que escribe andrés aljure un experto en temas de felicidad sobre lo que podemos hacer en estos tiempos de cuarentena y hay unas enseñanzas bien bien interesantes que quiero compartir con nuestros oyentes entretenimiento relajación u ocio esto se puede hacer hay muchas cosas que uno puede hacer en esta cuarentena uno armar un rompecabezas de su gusto que puede luego enmarcar en un cuadro para la casa o para la oficina dos practicar juegos de mesa agregándole si se quiere retos asociados a lavar la losa arreglar la casa o cocinar donde yo haga un juego de mesa de todas maneras tengo que lavar la losa porque como vivo solo mejor dicho gane o pierda lavo la losa menos mal que cada vez me gusta más o yo eso uno se va acostumbrando a hacer todo yo antes lavaba poco la losa pero en los últimos años siempre la lavo la lavo todos los santos días y muchas veces lavo hasta dos y tres veces al día es bueno yo vivo solo pero hay personas que viven solas y dejan ese ese lavaplatos rebosando de suciedad no hay que lavarlas losa tres crear un minivivero casero a la medida del espacio disponible cuatro colorear mandalas hay que colorear mandalas ahora busque al menos haga eso busque en google que son mandalas yo ya lo busqué y ya sé exactamente a qué se refiere esto de colorear las cinco jugar y compartir juegos de consola incluso esos que implican movimiento físico seis preparar trucos de magia para sorprender a los hijos amigos colegas y clientes juegos de magia bueno siete meditar practicar yoga pilates o cualquier otra técnica que se adapte a usted y a sus circunstancias ocho leer novelas poesía ficción o biografías de personas que admire esto es interesantísimo incluso se pueden ver vídeos en youtube sobre biografías de personas que uno admire yo por ejemplo me he dedicado a eso en los últimos días y me he encontrado unas cosas espectaculares ahí vi una de rockefeller excelente nueve recuperar aficiones como pintura dibujo escultura diseño fotografía costura o bordado punto cadeneta punto cadeneta punto cadeneta yo nunca en mi vida he tejido nada y sé que no lo voy a tejer y entonces para qué lo menciona no porque a otra persona puede que le sirva 10 como es obvio ver series o películas recomendaciones en el tema de mantenimiento tema de mantenimiento también hay recomendaciones mantener la hidratación alimentarse bien y sanamente y dormir a pierna suelta si eso le genera placer o un espacio de recuperación 2 mantener la actividad física en la forma que prefiera 3 una forma de mantener la actividad física puede ser haciéndole aseo a la casa eso también lo estoy haciendo 3 limpiar y desinfectar superficies en su hogar ya saben que lo que mata el virus el coronavirus es el jabón jaboncito común y corriente lo destruye de inmediato 4 bajar archivos del celular al computador para liberar espacio de memoria 5 actualizar y perfeccionar la hoja de vida 6 actualizar y perfeccionar los perfiles de redes sociales como facebook twitter instagram linkedin youtube tinder y cualquiera otra por ejemplo actualizar la hoja de vida de un sitio donde esté buscando pareja hoy a propósito de eso cuáles eran los mejores sitios de búsqueda de pareja porque ahora uno puede buscar la pareja por internet no yo no conozco ninguno francamente como está tan ocupado en otras cosas no le para horas al tema pero en cualquier momento lo voy a utilizar si tiene alguna sugerencia me cuenta 7 crear organizar o actualizar su lista de música en cualquiera que sea la aplicación que utilice por ejemplo en spotify puede hacerlo de forma compartida para alguna ocasión una fiesta futura una reunión bohemia de amigos una celebración 8 limpiar organizar y o reparar aprovechando para regalar cosas que ya no use closet mesas de noche anaqueles a las cenas muebles joyeros inmuebles o vivienda regalar cosas que tenga usted en la casa esas cosas que ya no usa las cosas que tenga inmuebles que ya no use muebles viejos cosas que tenga en la vivienda que lo único que le hacen es estorbo 9 organizar el archivo fotográfico digital o el físico si lo hubiere 10 organizar la biblioteca 11 hacer su hogar más sostenible por ejemplo creando colectores de agua lluvia que bueno que bueno oígame y hay algunas otras recomendaciones sobre otro tema que es el relacionamiento pero esas se las voy a compartir en un próximo informe porque me parece que estas ideas son unas ideas interesantes no unas ideas interesantes yo reitero lo que he dicho hay muchas que yo no aplico no aplico armar un rompecabezas yo no lo voy a hacer practicar juegos de mesa con quien voy a jugar si yo vivo solo ponerme a jugar parques eso si todas las partidas sé que las voy a ganar pero jugando solo no 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 arreglar la casa o cocinar eso si lo estoy haciendo incluso como ejercicio un buen ejercicio ahora que no puede salir una trotar es arreglar la casa crear un mini vivero casero a la medida del espacio disponible no lo voy a hacer no tengo tiempo no no es que no tenga tiempo es que no tengo espacio colorear mandalas averigüe que son mandalas y se pone a colorearlas jugar y compartir juegos de consola incluso esos que implica movimiento físico yo eso nunca lo he hecho pero se lo dejo como una sugerencia no preparar trucos de magia para sorprender a los hijos amigos colegas o clientes un truco de magia a mí me va a tocar es hacer magia a ver si me aparece un poco más de mercado no hay todavía tengo para los días que faltan mientras volvemos al trabajo y volvemos a hacer mercado porque cuando se presentó esta crisis casi que casi que haciéndole caso al coronel álvaro enrique gómez delgado inmediatamente lo primero que hicimos fue comprar comida porque imagínense uno solo en una casa y sin comida no gravísimo menos mal que hicimos un buen mercado y ahí no está alcanzando meditar practicar yoga pilates o cualquier otra técnica que se adapte a usted y a sus circunstancias yo esto no lo hago pero hay mucha gente que sí lo hace leer novelas poesía ficción o biografías de personas que admire leer novelas no leo novelas pero lo que sí leo son artículos muchísimos artículos que tienen que ver con mi profesión con mis conferencias etcétera también estoy viendo ahora biografías recuperar aficiones como pintura dibujo escultura diseño fotografía costura o bordado bueno ahí le quedan estas inquietudes oiga hay gente que me ha contactado por estos días para que los escuche y los asesoren tienen temas de ventas de servicio atención telefónica actitud laboral positiva y muchos otros temas de la vida y yo creo que uno tiene que escuchar a la gente y asesorarla no obviamente eso es un trabajo profesional eso es como cuando usted llama a un abogado y le dice oiga necesito hacerle una consulta escúcheme y el abogado le dice con muchísimo gusto pero le cobra la consulta por supuesto toda consulta generan horarios o un psicólogo usted puede llamar a un psicólogo y decirle oiga escúcheme y la persona le dice yo con mucho gusto lo escucho y lo voy a escuchar en cinco sesiones de media hora y le vale tanto si cuando uno busca la asesoría de un profesional tiene que pagar yo decía en un informe anterior que a mí esos profesionales que lo asesoran a uno y uno les pregunta cuánto le deben y dicen ay no 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 hombre que va a mí esos profesionales no me gustan el problema es que después usted los vuelve a necesitar y ya no los contacta porque le da pena no a mí el profesional que me gusta es el que me cobra que me dice que necesita yo cuando es como cuando uno va a un médico o cuando un oftalmólogo o cuando uno pide la asesoría de un contador o de un abogado o de un especialista en cualquier tema usted no puede pedir asesoría si no pagarlas pídanlas y las paga ahora que le den un tratamiento especial eso es otro paseo pero a mí esa gente que dice no de mí hay cualquier cosa a mí esa gente no me gusta por eso porque es que uno no puede ponerle precio a los conocimientos de otra persona entonces no que le cobren a uno un profesional cobra punto eso es así de sencillo bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desea adquirir mi curso así se habla en público en videos y el libro videos y libro y el curso el poder vendedor de la atención telefónica videos y libro me contacta y le digo que hay que hacer conferencista germandías arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 eso era todo por el día de hoy agradecimiento a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa y la y y y y y y y